73, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64, 72, 73 Bueno, partidita otra vez contra Quirón No quiero jugar otro pick random, pero es que no quiero jugar Quirón, tío Qué puto coñazo, cabrón Está otro puto imbécil en el red Buenas, Julito, un saludo con mojitas Qué hice, Triqui ¡Coño! Que tiene suyo el puto 3, tío Joder Digo, bueno, si ha ido directamente al red, no se habrá subido el 3 Un fortuna Bits, bueno Joder, qué putada A ver si puedo invadir Aunque no creo que me dé tiempo Es que yo me quedo calvo, tío ¡Que hagas algo! ¡Joder, tío! Yo, Juan, muchas gracias por el Prime, brother Bueno, le he partido la cadera Y saca el FK Estaba muerto ya, evidentemente La ventaja que le he dado La acaba de desperdiciar Me gusta Me piro Y volvemos rápido Supongo que sí le hace el blue Bueno, potimala, que estoy escaso Vamos a hacer esa vaina No creo que el pago me la pueda pelear Vale Vale Me parece correcto No tirar bits a la ulti-Doc-1 Si no te están comiendo Si solo te pincha No tires bits Que así me llevo yo todas las kills Vale, campeón Voy a hacerme el pre-splate Más que nada porque Esto full cooldown Estaba rotísimo, ¿no? Con la pasiva y demás O no era ¿Este tío se está subiendo el 2? ¿O por qué coño me quita tanto? Joder Me está lamiendo los huevos, tío Pobrecito Bueno Acabamos Vamos a pirar el pre-splate y todo Vamos a ver si mi cofre está ahí al lado ¿Cómo es una duel abecedario sin abecedario? Quiero ese blue Pero me lo quiero pillar Vamos a hacer cofres Este tío de verdad se ha ido O sea, ha venido aquí Y se ha hecho un cofre Y se ha pirado O sea, el tío se estaba quedando Me voy a gastar el 1 Y se queda, tío Esto es real, ¿eh? Es real, ¿eh? Es real, ¿eh? O sea, que me voltea todavía Espérate Vamos a hacernos el tifón Luego me hago un Kronos Luego me hago un Bowels Así, ¿no? Como el que no quiere la cosa Tontilla Vamos a empezar ya gastando Genjis Vaya No sé cuándo salía Ah, no se ha pillado Genjis Joder, me curo 45 Eso es por la pasiva, ¿no? O es por el Bancroft entero A mí me están grabando, tío ¿Me están diciendo que no ha muerto? Joder, picha Qué mala suerte, tío ¿No puedo hacer esto? Vale Ah, tiene la Isle de pasiva Sí, ¿no? Bueno, la Isle no Pero me curo, ¿no? ¿Y eso? ¿Hoy habrá Kratos? Sí, después Vamos a hacer las Mikkons No, no, no Vamos a hacer el Blue Vamos a hacer el Blue Y acá, rápido Vamos a pillarnos el Tifón Vamos a hacernos el Kronos No sé si estás trolear demasiado, ¿no? Bueno, ya que se llama Está pasando una vez el Chins of Olympus Sí que lo jugué, pero no me acuerdo de nada O sea, me acuerdo de una cosa Y de Caronte Ya está Vamos a timear esto Sí, está jugando muy Muy sudoroso La verdad Pero bueno Supongo que es lo que tiene que hacer Si no pierde la partida Pero me aburro, la verdad Voy a hacerme el Fire A ver si puedo O sea, pillo una Aegis Vale, vale Hay Kratos Pero ¿Qué pasa con las arenitas? Para la raza es una forma de subsistencia ¿Alguna podría caer, no? Eh, no 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 que me toques en el equipo Bien Vamos a intentar Debo alizarlo un poquillo y tal No quiero ser tóxico tampoco Pero Preferiría Que la partida no durase 20 minutos Le hemos gastado dos Relics Le hemos tirado la torre bien Le hemos gastado Ulti también Vamos a pillarnos el Kronos Fulcula aún Vamos a hacernos el Bowels ahora Tío ¿Para qué coño busco nada, tío? Si está aquí al lado Vamos a hacer Midcams Antes de que se la haga él Pucha rápido Vamos a hacer el Blue Vamos a hacer la mierda esa de medio Vean si puedo invadir su Blue Uh, lo puedo matar No tiene ningún tipo de sentido lo del Kronos Me encanta, tío No tenía No tenía No tenía Cool Lab en el 3, ¿no? Con la pasiva Tío Oh, John Muchas gracias, mi loco Por esos 15, tío Muchas gracias por el tier 1 No tenía Cool Lab en el 3, tío Cuando le he dado Le he dado 2 hits Y lo tenía 3 segundos que es Menos mal que solo Aokua no es meta 3 segundos literal, ¿eh? Es decir Que no tiene Cool Lab Con el 1 Es como si tuviera Una Una bitch permanente O sea Con la pasiva Perdón Y la gente quejándose Del 1 de bote Oh Joder, lo he hecho fatal, tío Que pesada la peña Que se pilla a bote Te lo juro, ¿eh? Un coñazo, tío Vamos a ir al red Rápido Cool Lab en el año Dijo alguien Un famoso Un famoso filósofo Sí De la antigua Grecia Dijo Cool Lab en el año Recordadlo No sé si lo dijo No sé, tío No sabes cuándo lo dijo, tío Ese mismo filósofo A veces también se equivoca Diciendo que Que la build de healing Está OP Pero bueno No todo el mundo Hasta todo el mundo se equivoca ¿Qué opina ese filósofo De la Mystical? La verdad es que tiene Más equivocaciones Que aciertos Pero bueno No pasa nada tampoco, ¿no? Y le da al 4, hombre No sé si me da Supongo que sí ¿Qué coño me pillo, tío? Voy a pillarme un divino Con que Warrior está rica La build de 50 Con Tyr Yo creo que es el mejor Con Odin También está muy fuerte Con Osiris Si te gusta hacerte la cooldown También Está muy bien con varias Con Nike Con Nike no lo he probado Pero seguramente también Con Guan Yu Está muy fuerte también Cosplay de Super Mario Quillo La gente puede dejar De faltar el respeto A la camiseta De Cruyff, tío Por favor No sé si pillarme esto Del escudo Del ataque speed Bueno Hacernos esto Por tenerlo Un charted Ese es el de Buan O sea A ver, espérate No me quiero caer Con el nombre Empieza por D El nombre O el apellido O algo así Si, vale, vale Vale Es el Drake este ¿No? ¿Cómo coño se llame? Es el Nathan Drake Nathan Drake Vale, es que No la quería cagar Por si acaso ¿Sabes? Joder Es lo que le acabo De hacer, cabrón ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! Bien Buena partidita Con a Guan Eh, supongo Que este tío Dará buen elo Porque estaba jugando Bastante Bastante De Dweller Correcto Y nos quedamos A dos games De completar la serie Queda poquillo Señores Queda poquillo No, la try No, la try De la play Cosas